¡Gracias! 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 Vencido el enemigo está Hay libertad Hay libertad Su amor sobre la muerte triunfó Jesús venció, Jesús venció Vencido en enemigo está Hay libertad, hay libertad Tu amor sobre la muerte triunfó Jesús venció, Jesús venció Venciste al resucitar Tu reina soy en majestad Mi adoración es para ti Cristo, Cristo vives en mí Venciste al resucitar Tu reina soy en majestad Mi adoración es para ti Cristo, Cristo vives en mí Cristo, Cristo vives en mí Puro poder Puro poder Pueden tomar tiempo por unos minutos Hoy estoy sumamente emocionado Primero porque le estamos adorando a un Dios vivo Un Dios todopoderoso Y también hoy porque tengo la oportunidad De dedicar un miembro de la iglesia Aquí viene la Un aplauso a Jonathan y a Yasemi A la familia Gamboa A Emanuel que está aquí Listo, siervo del Señor Allá está Samuel, otro siervo del Señor Y en verdad que damos gracias a Dios Porque aquí crecemos de afuera para adentro Y de adentro también para afuera Alabado sea el nombre de Dios Y me gusta porque estamos Aquí vemos una familia Que ha reconocido la autoridad de Dios Sobre sus vidas Ellos saben que su propósito Es adorar a Dios Y multiplicar su imagen Y lo están haciendo a través De estos dos hermosos bebés Me gusta mucho lo que dice Salmos 127, versículo 3 Que dice Los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte Y aquí estamos viendo a Emanuel Que hoy vamos a dedicar a Emanuel Una nueva recompensa Una nueva bendición Una bendición que Los van a hacer crecer a ustedes Como pareja Y también como siervos del Señor Como hijos de Dios también Y también Van a ver nuevos retos Porque yo sé que ustedes han entendido Que el propósito de tener hijos Es criarlos en el camino de Dios Es que ellos aprendan a amar a Dios Y que ellos lo vean a través De nuestra vida diaria Entonces les quiero felicitar por eso Y una de las cosas que siempre Es muy importante Es que más que ellos sean profesionales Que es bueno que busquemos Que ellos sean profesionales Y se desarrollen en cualquier área Que ellos sean hijos de Dios Que ellos sean siervos del Señor Que donde sea que ellos decidan ir Sea trabajar en una fábrica O tener una empresa O ser un político Ellos los hagan todo Para la gloria y honra de Dios Ellos van a ser hijos de Dios Servidores de Dios Antes que cualquier otra cosa Y como matrimonio Les encargo Que primeramente muestren Y testifiquen a sus hijos Porque más que predicarles Hay que predicarles Con nuestras palabras Es sumamente importante Que ellos los vean Que lo que ustedes le prediquen Ustedes lo viven Y les agradezco Porque se han hecho parte De una comunidad Porque se requiere Un pequeño pueblo Para criar hijos En el camino del Señor No hay duda alguna Entonces en esta tarde Ellos están dedicando a Emanuel Y con esto Como vemos en las escrituras Dios En las escrituras Vemos que los niños Se bautizaron Pero si vemos que Las personas llevaron Los niños a Cristo Y Jesús los bendijo Y también lo vemos En la historia de la Navidad Si no sabían Porque Jesús y María Al octavo día Fueron y que Presentaron al Señor Presentaron al mismo Jesús Que buen ejemplo Entonces en esta tarde Están presentando a Emanuel Gamboa Y les quiero hacer Dos preguntas Y con esto Ustedes están Comprometiéndose Primeramente Delante de Dios Y se están comprometiendo Delante de esta iglesia A hacer estas cosas A criar a él En el camino de Dios Y primero es Jonathan Yacemi Le confían A Emanuel Sabiendo que Él es una bendición De Dios Una recompensa De Dios Le confían a él Al amor Al cuidado Y a la perfecta Voluntad de Dios ¿Sí o no? Amén Jonathan Y Yacemi Se comprometen A modelar Y acuérdense Que con un compromiso Es que ustedes Van a decir Van a tener que decirle No a muchas cosas buenas Para decirle Sí a lo más importante Y se comprometen Delante de Dios Y delante de esta iglesia A modelar A enseñar Y a criar A Emanuel En la fe cristiana Para que ellos A su debido tiempo Él para que él A su debido tiempo Confíe y ponga Su fe en Jesús ¿Sí o no? Amén Iglesia Como un pueblo De Dios Que somos Aquí en Elcar Indiana En el norte de Indiana Se comprometen A apoyar Esta familia A orar por ellos Primero para que Dios Continúe bendiciendo Su matrimonio Y para que Dios Le dé la fuerza La sabiduría El discernimiento Para criar a estos hijos Hacer luz en el mundo Hacer sal de esta tierra ¿Sí o no iglesia? ¿Qué le parece Si nos ponemos de pie Y vamos a orar por ellos Levante su mano Y vamos a orar Padre nuestro Que estás en el cielo Y que estás aquí presente Gracias Señor Porque tú eres Un Dios maravilloso Gracias Señor Porque estamos reconociendo Hoy Jonathan Padre Y Yacemi Están reconociendo Que tú Padre Que Emanuel Igual que Samuel Son una bendición De lo alto Un regalo Una recompensa De tu parte En esta tarde Padre Ellos están dedicando A Emanuel Padre A tus manos Señor Reconociendo Padre Que él te pertenece A ti Y que tú Le has dado La oportunidad A ellos De criarlo En tus caminos Y en esta tarde Ellos se asocian Contigo Y con tu iglesia Local Señor Padre Para criar A sus hijos En tus caminos En especial A Emanuel Y a Samuel Padre Yo pido Que tú Sigas bendiciendo Su matrimonio Que tú Le des Las fuerzas Las finanzas La salud El discernimiento Señor Para hacer esta Gran tarea Padre Bendecimos A Emanuel Padre Lo bendecimos Con salud Que tu protección Repose sobre él Y sobre toda su familia En el nombre De Jesús Oramos Y te damos Gracias Amén Y amén Un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Y bueno Le queremos Osequiar Acuérdense Que la primera La Biblia Es el primer libro Pero aquí Hay un escritor Que se llama Sisto Porras Que también Un hombre Que confía en Dios Y escribió Un libro Muy bueno Que se llama Hijos exitosos Con el certificado Así que Dios Me lo bendiga Familia Amén 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 Dios te guarde Y bendiga Dios te guarde Y bendiga Y bendiga Que extienda Su amor Y te muestre El favor Dios te mire Con agrado Amén 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 Dios te guarde Y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén 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 A tu bendición, yo dígame, yo dígame Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, 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 Amén Amén, Amén, Amén Por eso te damos gracias Señor Y levantamos nuestra voz para cantar Y declarar tu poder Cante conmigo Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré En tinieblas En tinieblas En tinieblas Aquí estás Aquí estás Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas En tinieblas En tinieblas Así eres Así eres Así eres Te adoraré Tú estás Obrando Tú siempre estás Tú siempre estás Obrando Milagroso 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 Así eres Así eres Así eres Con tus Con tus palmas Con tus palmas Este año El señor ha sido Fiel con nosotros Él ha mostrado Su mano poderosa Y déjame decirte Que su poder No se acaba aquí Que él continúa Y que más bien Cosas grandes veremos Que lo mejor Está todavía Aquí a frente a nosotros Porque confiamos En un Dios milagroso Que tiene un plan Un propósito Y que a él Nada lo detiene Y que él va a cumplir Sus promesas Señor te damos gracias Por esta iglesia Por cada persona Por los testimonios Que hemos escuchado Y por lo que seguiremos Escuchando Acerca de tu poder Y tu fidelidad En el nombre De Jesús Y aquellos que tengan Fe pueden decir Amén Amén Pueden sentarse Y vamos a recibir Así la palabra del Señor Amén Peace is knowing That our peace Will be there If we trust in Jesus Para mí la paz Significa que mi nombre El nombre de mi familia De mi marido De mi niña Están escritos En el libro De la eternidad Peace 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 has been Knowing That we Have A place To call home now And we do Thank God for that Peace is That calm feeling Deep within your soul Even though everything Around you Is complete chaos Hey, bienvenidos sean todos a la iglesia Robrox en español. Una iglesia para toda la familia, una iglesia que hemos comprobado, ¿ok? Con Dios se vive mejor Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Estoy sumamente emocionado. Una vez yo fui líder de alabanza y no me fue muy bien. Ahora soy predicador. Me está yendo un poquito mejor. No, me encanta predicar, créanme que sí. Y bueno, estoy súper emocionado porque hoy continuamos con nuestra serie. La Navidad está aquí. Y aunque no sabemos realmente en qué fecha nació Jesús, yo hoy declaro que la Navidad está aquí, aunque sea temporalmente. Y algo que nadie puede negar, sea cristiano o no, es que la Navidad es la celebración más grande del año porque nos dan vacaciones de la escuela, nos dan vacaciones del trabajo y si tiene que ir a trabajar muchas veces es opcional. Salimos o vienen a visitar seres queridos, tomamos el tiempo para cocinar muy rica comida, incluso mucha comida que no cocinamos durante el año. Para muchos comenzamos a escuchar canciones navideñas. Yo vengo de un estado, una ciudad allá en Venezuela donde tenemos nuestra propia forma de hablar y nuestra propia música también de Navidad. Y en lo personal, mi familia y yo celebramos en grande la Navidad. Gracias a mamá y a papá por hacer de la Navidad un momento especial para mis hermanos y para mí. Y ahora que estoy casado, ya más de 22 años, le doy gracias a mi esposa por hacer de la Navidad algo muy especial para mis hijos y para mí. Y la pregunta que muchos hacen es, ¿realmente nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Realmente nació Jesús el 25 de diciembre? Y la respuesta es que no sabemos. Ni la Biblia, ni la historia de la iglesia, ni la historia del mundo o la historia secular dice algo al respecto sobre el nacimiento de Jesús. Lo que sí sabemos, de acuerdo a Lucas 2, versículo 8, es que cuando nació Jesús, algunos pastores estaban en los campos cercanos cuidando sus rebaños de ovejas. Y con esto podemos entender que no fue en el invierno que nació Jesús. Porque si hubiera sido en el invierno, los pastores no estuvieran en el campo con las ovejas. Estuvieran en un lugar, porque hace frío, en un lugar cerrado. Entonces, pastor, ¿cómo terminamos celebrando la Navidad el 25 de diciembre? Y créame que eso del 25 lo escuché aquí, porque en Venezuela, cuando yo era chiquito, era el 24. Que nos íbamos todos a la casa de una abuela y nos comíamos toda su comida y después nos íbamos a la casa de la otra abuela. Pero entonces, ¿cómo terminamos celebrando la Navidad el 25 de diciembre? Necesitamos entender que el cristianismo se expandió rápidamente en el imperio romano. Un imperio grandemente pagano. Y el cristianismo era ilegal. Y alrededor del cuarto siglo, el emperador, un tal emperador llamado Constantino, legalizó el cristianismo. Y hasta ese entonces, todas las celebraciones del imperio romano eran paganas. Y basado en que, en qué parte del imperio vivía la gente. Algunos celebraban, habían dos celebraciones, habían dos grandes fiestas en este imperio, dos fiestas paganas. Y uno era la Saturnalia, que celebraban al planeta Saturno. Y el otro era Sol Invictus. Y lo que hacían era que celebraban que un nuevo Sol y adoraban al Sol. Incluso estas celebraciones, si usted se pone a investigar la historia, eran grandes desde el 17 al 25 de diciembre. Prácticamente se celebraban en el mismo tiempo. Y debido a que estas grandes celebraciones, ya la gente, por el imperio romano muy pagano, ya la gente se le daba tiempo libre para celebrar estas cosas paganas. La economía romana paraba. Y acuérdense que por mucho tiempo el cristianismo fue ilegal, pero ahora era legal. Los cristianos, en ese tiempo, como ya no había, había tiempo para relajarse, ya no había que trabajar porque estos paganos estaban celebrando esas cosas. Ellos lo que decidieron fue, realmente no queremos celebrar cosas paganas como ellos. Y tampoco sabemos cuándo nació Jesús. Y ya que tenemos esos días libres, ¿por qué mejor no celebramos el nacimiento de Jesús, el único y verdadero Dios, en vez de participar en estas fiestas paganas, que lo que hacen es adorar a dioses falsos y a demonios? Entonces la pregunta ahora sería, ¿qué hacemos nosotros los cristianos con respecto a las cosas con origen pagano? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Será que la rechazamos de inmediato? ¿Origen pagano? No. ¿Fuera de aquí? Y no voy a dar la respuesta todavía, pero sí quiero hacer otra pregunta. ¿Sabe usted quién inventó la marca Volkswagen? ¿O quién maneja un Volkswagen? Aquí hay una sola con esta. También allá, mi tía también maneja un Volkswagen, y aquí otro Volkswagen. ¿Usted sabe quién inventó la marca Volkswagen? Alguien me diga. Hitler. Eso es correcto. ¿Sabía? ¿Cuántos celebran su cumpleaños? Yo lo celebro. ¿Cuántos celebran su cumpleaños? ¿Manda la Biblia a celebrar nuestros cumpleaños, sí o no? Sí. Alguien estaba seguro de su respuesta, pero no. No manda a la Biblia a celebrar nuestros cumpleaños. ¿Sabía usted que las dos únicas personas que celebraron su cumpleaños en la Biblia fueron el faraón en el Antiguo Testamento y Herodes en el Nuevo Testamento? Y los dos eran hombres grandemente malévolos que mataban gente mientras celebraban sus cumpleaños. ¿Sabe usted eso? Así que, ¿feliz cumpleaños? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, Luis, ¿qué hacemos cuando hay algo, sea una celebración o algo, que tiene un origen pagano? Y yo voy a dar dos categorías, tres categorías de qué hacer. ¿Podemos recibirlo, podemos rechazarlo o podemos redimirlo? ¿Podemos recibirlo, rechazarlo o qué? ¿O redimirlo o redimirlo? Como, por ejemplo, los beneficios de los avances en la ciencia, la medicina y la tecnología, donde bajo la gracia que da Dios, la gracia común. ¿Ustedes saben qué es la gracia común? Es por eso que mucha gente mala prospera en el mundo. Es una gracia que todos recibimos sin ser salvos o no. La gracia común. Debido a esto, Dios da ciertos conocimientos a gente pagana para el beneficio de la humanidad. Algo que podemos recibir si es para el beneficio de la humanidad, aunque fue dado a una persona pagana. Como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con idolatría, brujería, adivinación, espiritismo, muerte y pecado. Cuando eso lo rechazamos, así sean tradiciones, celebraciones o negocios que apoyan este tipo de actividad. Lo rechazamos. Ahora, como por ejemplo, y quiero no hablar mucho al respecto, el Halloween. Yo celebro Navidad, no el Halloween, por obvias razones. Pero yo conozco gente, incluso gente muy cerca de mí, que lo celebra. Pero yo no, Dios no me ha dado el trabajo de juzgarlo a ellos. Yo oro para que el Espíritu Santo les revele a ellos que en el mundo espiritual, por muy bonito y por muy tradicional que sea Halloween, el mundo espiritual no es lo mejor para esa persona, no es lo mejor para uno. Pero yo igual me la paso con esta persona y cada vez que los veo, no les digo, ¿por qué se celebran Halloween? No. Yo los amo y aunque no afirmo las muchas cosas que hacen, yo los amo y sí me relaciono con ellos. Y los amo. Como por ejemplo, el internet. Se puede usar para hacer atrocidades, para insultar, dividir, promover la inmoralidad, promover la pornografía y la mentira. Pero nosotros los cristianos decidimos redimirlo para hablar de la esperanza, la paz, el gozo y la salvación que Jesús nos da. Lo usamos para promover la unidad, el amor y la obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Lo usamos para bendecir y animar a otros. Y nosotros como iglesia procuramos redimir el internet y todos los medios sociales para testificar y dar a conocer de nuestra esperanza en Jesús. Así como usted ha redimido el Volkswagen que fue hecho para matar judíos y conquistar al mundo y cosas malévolas, hoy usted lo está usando para transportar su familia. Así como hemos redimido el cumpleaños y espero que usted no esté matando a la gente, a personas en su cumpleaños. Y usted celebra el cumpleaños dándole gracias a Dios por un año más de vida. Hemos redimido una celebración pagana y hemos agarrado los elementos buenos y lo usamos para agradar a Dios. Y celebrar lo que él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Y con respecto a lo que muchos cristianos dicen que la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlo. Si usted no es uno, eventualmente se va a encontrar uno. El pasaje más citado es Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16. Lo invito a que usted lo lea en su casa esta semana. No se lo pierde. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16. Pero este pasaje se refiere a cortar árboles, cincelar la madera para ser un ídolo y después decorarlo con plata y oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. Si usted lee ese, ese es el contexto. El pasaje en Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y aplicarse como legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Y si usted tiene un árboles de Navidad y no se está postrando ante él para adorarlo en la noche cuando nadie lo ve, yo diría que tener el árbol de Navidad no está mal. Pero si usted lo está adorando, deje de pecar. Deje de quebrantar el primero y el segundo mandamiento. No tendrás otro Dios porque nuestro Dios es celoso y no te harás ninguna imagen, ni escarbar nada para adorarlo porque nuestro Dios es celoso. Y como hemos visto, no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Al mismo tiempo no hay tampoco un mandato bíblico para celebrarla. A fin de cuentas, celebrar la Navidad o no es una decisión personal. Y sin importar la opción que los cristianos elijan en relación a la Navidad, sus puntos de vista no deben ser usados como un arma para atacar o denigrar a aquellos con criterios opuestos. Tampoco deben ser usados como un galardón para el orgullo sobre que yo sí o yo no. De que si se debe celebrar o no. Como en todo, debemos pedir sabiduría a aquel que la otorga libremente a todo al que la busca. Y aceptarnos unos a otros en gracia y con amor cristiano independientemente de nuestras opiniones o preferencias de Navidad. Pero algo sí sabemos, hermano. Algo sí sabemos. Algo que está firmado en la Santa Biblia y en la historia de este mundo. Es que Jesús, Dios hecho hombre, Dios 100% hombre, Dios, Jesús 100% Dios. 100% Dios, 100% hombre. Sí vino a este mundo. Vino a este mundo a nacer de una virgen en un pesebre en Belén. Vivió una vida perfecta. Jesús se entregó para ser crucificado y así pagar el pecado de la humanidad. Y lo que sí sabemos por la Biblia y por la historia del mundo es que Él resucitó al tercer día. Él sigue, Él resucitó al tercer día, estuvo 40 días en la tierra. Y se le presentó a más de 500 personas que lo vieron con sus propios ojos. Y después de 40 días Él ascendió al cielo. Jesús no está muerto. Él sigue reinando. Dios, Jesús sigue salvando. Jesús está preparando un lugar eterno para todos aquellos que ponen su fe en Él. Jesús sigue dando esperanza. Jesús sigue dando paz. Jesús sigue dando su amor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Feliz Navidad hermano. Usted sabe que Jesús nació para darnos la oportunidad a nosotros de nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Feliz Navidad. Es un regalo de Él, un regalo de Dios. Y la pregunta más importante para responder no es si celebrar la Navidad o no, ni tampoco cuándo nació Jesús. Pero sí es, ¿has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Esa sí es la pregunta importante. ¿Has nacido de nuevo? Hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque acuérdense que todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Aquellos que ponen su fe en Jesús va a ser en el cielo eterno, en el reino eterno de Jesús. Y aquellos que rechazan a Jesús va a ser conscientemente en el infierno por la eternidad. Y yo ahorita quiero que usted cierre sus ojos y no quiero asumir que aquí todos somos cristianos. Pero si usted no ha puesto su fe en Jesús, quiero que todos cerremos nuestros ojos y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el regalo de la Navidad a través de Jesús. Amado Dios, hoy yo reconozco que soy un pecador en necesidad de un Salvador. Y yo invito a Jesús a ser mi Salvador y también mi Señor. Hoy yo celebro porque haciendo esta oración de fe, yo sé que mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y Amén. Hermano, y déjeme decirle que si usted hizo esa oración por primera vez, usted se fue de muerte eterna a vida eterna. Hay celebración en el cielo y en nuestra iglesia también. Y el próximo paso sería que cuando hay oportunidad de bautizarse, usted le diga al público a través del bautismo, yo sigo a Jesús, yo me identifico con Jesús. Y dos cosas más. Primero, si usted se considera un cristiano que sí celebra la Navidad, entonces algo que sí debe rechazar, más que todo por nuestra tendencia latina, es no usemos la Navidad como excusa para emborracharnos, practicar la gula, adorar a ídolos y cometer otros pecados. Y número dos, para ya terminar esta sección y comenzar el mensaje de hoy. Alabado sea el nombre de Dios, que usted hoy sí está obedeciendo un mandato claramente enseñado en la palabra de Dios, que es el congregarse para compartir unos con otros, alabar junto su nombre y estudiar la palabra y participar de la Santa Cena. Alabado sea su nombre. Y con esto sí llegamos al mensaje de hoy, que es una fe que se rinde a la voluntad de Dios. Una fe que se rinde a qué? Eso es correcto. Y una fe que se rinde a la voluntad de Dios fue la manera que María, hablando de la mujer que Dios usó para la madre de Jesús aquí en la tierra, fue la manera que María experimentó paz en toda la incertidumbre y cambio de planes que el nacimiento de Jesús le causó. Y para mí María es un personaje muy interesante, su fe me impresiona y su testimonio me bendice. Y de acuerdo con lo que aprendemos en la Biblia, a María no se le debe ni orar ni adorar, pero sí se le debe respetar, admirar e imitar todas aquellas decisiones de vida que mostraron su obediencia y adoración a Dios. Y de acuerdo con lo que aprendemos en la Biblia, María y usted, esto está en la Biblia, igual que nosotros, necesitó aceptar a Jesús como su Señor y Salvador para ser salva y no verlo todo tiempo como su hijo, sino como el Hijo de Dios. Ella aprendió a ver a Jesús como el Hijo de Dios, ya que fue una mujer pecadora. Y con esto les quiero leer Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, que dice cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a Nazaret, una aldea de Galilea. Y rapidito, algo interesante. Ustedes saben que en la Biblia solamente se nombran tres ángeles. Gabriel, ¿quién es el otro? Y el otro, Luzbel. Luzbel. Do y Satanás es un ángel caído. Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Entonces, José, por eso es que para cumplir la promesa y la ley, José adoptó a Jesús como su hijo. Y ya vemos la línea de David. Descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de él, por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no, ¿qué? No tendrá fin. Continuemos. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Dice María. Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Yo diría que una pregunta bien obvia, ¿no? No, no, nunca he tenido cómo va a suceder esto y José no me ha acostado con José. Estamos esperando a que me case con él. La manera correcta, por si acaso una idea equivocada. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su viajez. Entonces, otro milagro, un milagro, pero ella sí fue con su esposo. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha conocido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió. Esta es la enseñanza poderosa. ¿Qué fue lo que respondió María? ¿Soy qué? Soy la sierva del Señor. ¿Y qué más dijo? Mejor lo voy a leer yo. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Yo me imagino que los planes de José y María, hasta este punto, eran los planes normales de una pareja judía. Eran celebrar su compromiso matrimonial con una boda. Después de la boda, salir, tener hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Salir embarazados con un bebé. Luego instalarse en su ciudad natal de Nazaret. Criar una familia con muchos hijos. Y después de los hijos, tener nietos y bisnietos. Me imagino que los planes de José y María eran desarrollar un exitoso negocio de carpintería para mantener un estilo de vida decente. Vivir una vida llena de buenas experiencias para después jubilarse de su exitoso negocio de carpintería. Para después morir viejos, rodeados de sus hijos y nietos. Y no ser recordados nunca jamás. Me imagino que esos eran sus planes. ¿Qué eran los planes normales? De una pareja en ese tiempo. Y yo diría que era un muy buen plan. Pero algo que María reconoció. A pesar de todos sus muy buenos planes con José. Fue que soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Yo no sé si María sabía en lo que se estaba metiendo o no. Pero lo que sí sé fue que María no se puso brava con Dios por haberse metido en su vida. Lo que sí sé fue que María no le mandó a decir adiós a través del ángel Gabriel. Mira ángel, yo no quiero. Dile a Dios que se busque otro vientre. María no se puso a negociar con Dios para que, mira Gabriel, mire, ¿por qué no me das que yo me case con José? Y dame nueve meses después para que no haya otro problema. Nueve meses después de la boda no se puso. María con toda una vida por delante se rindió a la voluntad de Dios. Dicen los expertos bíblicos que era un adolescente que tenía como 16 años. Imagínense cómo Dios obra. Le dio la responsabilidad a una joven de aproximadamente 16 años el criar su hijo. A mí me cuesta darle un celular a un muchacho de 16 años. Nada en contra de los muchachos de 16 años, los amo. Y notemos que el ángel Gabriel ni siquiera fue para explicarle a María todo lo que le iba a costar. No le dijo, María, si recibes esta tarea, la gente del pueblo va a hablar tuyo. Porque va a comenzar a ver la barriguita y se va a comenzar. Pero esta mujer no se ha casado con José. Ella dice que es del Espíritu Santo. El ángel no le dijo que su prometido José la iba a querer abandonar. Y no culpo a José. El ángel no le dijo a María que iba a viajar en un burro a un pueblo desconocido donde iba a dar a luz en un lugar donde comen los animales sin el apoyo de su mamá, sin el apoyo de su familia, sin el apoyo de sus amigos. El ángel no le dijo que después que naciera el bebé iba a tener que huir en medio de la noche a un país extraño para evitar a que mataran a su bebé. El ángel no le dijo a María que en el octavo día, después de haber nacido su bebé, en la dedicación de su bebé, un hombre llamado Simeón le profetizaría que un día una espada atravesaría el arma de su recién nacido. El ángel no le dijo que un día ella iba a estar parada al pie de una cruz y ser testigo de la muerte de su bebé. No le dijeron. Pero mientras María vivía, el plan de Dios, solo nos podemos imaginar cuántas veces María volvía a recordar el encuentro con el ángel Gabriel y luego se arrodillaba y volvía a declarar, Señor, está difícil la cosa, pero soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y se me hace justo decir que a todos aquí Dios nos asigna tareas, llamados y ministerios. Y para decirle la verdad, muchas de estas tareas, llamados y ministerios, lo disfrutamos, no hay duda alguna, lo disfrutamos. Pero qué profesión de fe, cuando Dios nos asigna una tarea, nos asigna un llamado, un ministerio o una circunstancia, sea física, personal o familiar, que cambia nuestra vida, nuestros planes y nuestras esperanzas. Que cambia nuestro presente y nuestro futuro, que incluye enfermedades, dolor y humillación. Que pueda incluir un tiempo breve, un largo tiempo o puede incluir toda la vida. Pero es poderoso que cuando a pesar de X circunstancias, seguimos el ejemplo de María y decidimos rendirnos totalmente a la voluntad de Dios, y decir, soy tu sierva, soy tu siervo, hágase tu voluntad y no la mía. Y me pregunto, ¿cuántos aquí necesitamos ya de estar peleándonos con Dios y rendirnos a su voluntad? Es que Dios no me provee, porque es tu visión, pero cuando es la visión de Dios, Él te da la provisión. Y hoy es tiempo para que la iglesia de Jesús realmente crea que su plan es el mejor. Me gusta mucho lo que escribió Pablo, un versículo que muchos de nosotros ya sabemos en Romanos 8, 28, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman a Él, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y muchas veces pareciera que las circunstancias comprueban lo contrario. Señor, parece que esto no me está ayudando. Dice tu palabra que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman, te estoy amando y pareciera que no, Señor, no está funcionando. Pero usted sabe que Él lo va a comprobar, la eternidad se lo garantizo. La eternidad comprobará que aunque muchas veces sus planes no son nuestros planes, sus planes son mucho mejor que nuestros planes. La eternidad comprobará que Dios sabe lo que hace con nuestras vidas, aunque no lo entendamos en el momento, pero vamos a entender que sus planes son perfectos. Y la verdad es que el rendir nuestros planes a Dios es algo bien, 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 bien difícil porque requiere humillación. Requiere que nos humillemos ante Él. Requiere dejar ir lo que queremos para hacer lo que Dios quiere. Y la verdad es que muchas veces sus planes van en contra de nuestra naturaleza humana, ya que nos gusta tener el control y hacer nuestras propias decisiones. Y la verdad es que queremos que Dios se rinda a nuestra voluntad. Y hoy en día somos muchos en la iglesia que todavía le queremos estar dando órdenes a Dios. Y cuando le queremos estar dando órdenes a Dios, interfiere y atrasa los perfectos planes que Él tiene para ti y para mí. Porque el que da orden en esta relación es Él, no nosotros. Y nuestra pregunta no debería de ser, y esta es la gran pregunta, ¿no? Porque yo creo que es la que más se hace en el mundo. Todo es, ¿qué tanto placer estoy obteniendo en la vida? Todo es, ¿qué tanto placer estoy obteniendo en la vida? Y esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser, ¿qué tanto placer mi Dios está obteniendo de mi vida? Rebrogs, ¿cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Dios, si te estás glorificando en esta situación en mi vida, esta situación bien difícil, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, no me la quites, para que tu nombre sea glorificado? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, con tu gracia me es suficiente, dame de tu gracia sustentadora para soportarlo y aprender a depender más de ti cada día? Y quiero que algo quede muy claro. No hay nada de malo que le pidamos a Dios que cambie aquellas cosas que traen incomodidad a nuestras vidas. No hay nada de malo. Él no siempre lo hará, pero como hijo de Dios, no hay nada de malo que le pidamos a Dios que cambie nuestras circunstancias difíciles. Yo no quiero que usted se vaya de aquí pensando que no podemos hacer nada al respecto con aquellas cosas que no nos gustan en nuestras vidas. Si usted está enfermo, ore por sanidad, vaya al doctor, tome su medicina, busque remedios para alcanzar la salud. Constantemente busque formas de mejorar su matrimonio, la situación con sus hijos. Constantemente busque maneras de mejorar su situación financiera. Claro que debemos orar por nuestros hijos y pedir que Dios los proteja, pero también tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Y claro, si usted todavía no tiene la legalidad, los documentos de esta nación, claro que usted tiene que buscar maneras, maneras legales de conseguirla y pedírsela a Dios. Y mientras tanto, que Dios tal vez no se la dé, depender de su gracia, servirle a Él, vivir para Él, amarle a Él. Y claro, si no está trabajando, busque trabajo. Ah, Señor, no, esta es tu voluntad. No, busque trabajo. Y si el carro está fallando, créame que una oración sobre el carro, no. Mándelo a arreglar. Y claro, si está soltero o soltera, y desea casarse, busque conocer un buen muchacho o una buena muchacha para comenzar una familia. Porque orando en su casa o en el basement de su papá y su mamá, no va a funcionar. Venga, sirva en la iglesia. Mire, para mí, no estoy diciendo que el lugar, la iglesia es perfecta para conseguir, pero es el mejor lugar para conseguir una pareja. Solamente viendo cómo sirven. Y si usted no desea casarse, porque eso está bien, somos personas completas en Jesús, sirva al Señor con todo corazón. Sirva al Señor con todo corazón. Y no nos confundamos con esto, con el fatalismo. Y procurar vivir para la voluntad de Dios tampoco quiere decir que vamos a ser personas pasivas. Ay, va a vivir. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. No, no es ser personas pasivas. Porque todos experimentamos momentos en la vida donde le pedimos cosas a Dios y Dios sí opera el milagro. Dios sí provee, Dios sí cumple lo que le pedimos y usted lo sabe. Y estos son los momentos en que usamos para dar testimonios a otros del poder de Dios. Estos son los momentos que recordamos cuando nos queremos rendir. Estos son los momentos que nos recuerdan que Dios sí puede, alabado sea su nombre. Pero la fe de la cual quiero hablar el día de hoy es la fe que rinde nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sea cual sea, porque la verdad es que nadie recibe todo lo que quiere. Nadie recibe todo lo que quiere. Y si hubiera alguien que hubiera recibido o que se merecería recibir todo lo que quería, hubiera sido el apóstol Pablo. Pero no fue así. Y mire lo que dice el segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Aún cuando he recibido de Dios el apóstol Pablo hablando revelaciones tan maravillosas. En otras palabras, Dios me ha usado poderosamente. Así que para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. Se me dio una espina en mi carne. No sabemos, pero muchos dicen que fue una enfermedad bien fuerte, pero no sabemos. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. En tres ocasiones distintas. Le supliqué. Se llama que eso pasó toda la noche o día suplicándole a Dios. Le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en qué? En privaciones y en qué? Persecuciones y dificultades. Y dificultades. Que sufro no por pecado. Eso es otra cosa. Que sufro porque si usted estaba bebiendo y choca, créame, va a pegar el precio. No por pecado, pero sí por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy qué? Amén. Prácticamente lo que Dios le dijo a Pablo es Pablo no voy a hacer lo que tú quieres para tu plan. Así que acostúmbrate. Pero sí te voy a dar mi gracia sustentadora. Y se la dio. Y aunque usted no lo crea y ya vamos a terminar porque estoy vamos a tomar la santa cena. Aunque usted no lo crea el primer hijo de María y quién fue el primer hijo de María? Jesús. Dios hombre. Dios recibió todo lo que pidió. Tampoco recibió todo lo que pidió. Fíjense lo que vamos a leer en Mateos capítulo 26 versículo 28 38 al 42. Él aquí está afligido. Jesús, el hijo de Dios antes de ser crucificado estaba afligido y estaba reunido con Juan Pedro y Santiago y no era Santiago su hermano. Pero mire lo que dice. Les dijo mi alma está destrozada. Se lo está diciendo a los tres muchachos que están con él a sus tres discípulos. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Y lo hicieron sí o no? No. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga ¿qué? Tu voluntad. Yo no quiero ser crucificado porque va a doler. Pero Señor, a fin de cuentas quiero que se haga tu voluntad, sean tus planes y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la deba, entonces ¿qué? Hágase su voluntad y sin quejarse vino Judas con los soldados romanos y él ni se quejó, se levantó y fue y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Feliz Navidad, hermano. Para terminar, si hay algo o algunas cosas que no te gustan del plan de Dios para tu vida, te invito a que declares por primera vez o por la mil y una vez esto, esto y esto una vez más y mejor la voy a leer. No es eso, pero rindo mi voluntad a Dios rindo mi voluntad a ti Dios hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está. Todos juntos rindo voluntad a ti Dios a ok, una vez más unidos amén. Y en estas Navidades les invito a que celebremos con nuestros seres queridos si es que usted celebra. Celebro no. Le invito a que comamos y compremos regalos si es su costumbre. Le invito a que viajemos. Si puede viajar, viaje. Le invito a que trabaje. Si tiene que trabajar, trabaje. Le invito a que si necesita tomar vacaciones, tome vacaciones. Pero le invito a que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, sea celebrar, trabajar, viajar, viajar, todo lo que hagamos, sea con la perspectiva de rindo mi voluntad a ti Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Y para aquellas personas que están inquietas por algo, yo sé que aquí todos estamos inquietos por algo. Yo me quisiera acordar un tiempo en mi vida que yo no estuviera inquieto por algo. Son cosas diferentes pero estamos inquietos por algo. Hoy yo te quiero regalar Salmo 37 versículo 7. Estás inquieto y hoy Dios a través de su palabra dice ¿qué? hasta ahí quiero esperar quédate quieto a ver si me sale lo maracucho quédate quieto quédate quieto en la presencia del Señor y mi invitación es que te quedes quieto y apartes un tiempo a solas para estar en la presencia del Señor. Y espera con paciencia porque se puede esperar poquito pero se puede esperar mucho a que Él actúe porque muchas veces cuando actuamos nosotros arruinamos el plan. No te inquietes por la gente mala que prospera en otras palabras ya deja de estar mirando a otros ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Yo hoy en iglesia le invito a que se ponga de pie rendir nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios y esperar a que Él actúe es lo mejor que podamos hacer durante estas navidades rendir a nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios y esperar a que Él actúe es lo mejor que podemos hacer durante estas celebraciones de Navidad porque con Dios si se puede y si vale la pena. Cierre sus ojos amado Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias Señor por esta palabra maravillosa gracias porque sé que tú estás ministrando a tu pueblo gracias porque sabemos que hoy hubieron personas salvas que dieron su vida a Jesús y lo recibieron como su único suficiente Salvador Padre ahora queremos celebrar la Santa Cena algo que tú mandaste en la Biblia algo que el mismo hijo tuyo Jesús lo hizo pedimos que tú prepares nuestros corazones Señor tú prepares nuestros corazones Espíritu Santo obra en nuestras vidas y tú nos ministres y con esto quiero invitar a todas las personas que han puesto su fe en Jesús a que pasen adelante a tomar los elementos para poder celebrar la Santa Cena podemos pasar adelante si tú has puesto tu fe en Jesús tú has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador te invito a que pases adelante y tomes de esta copa y de este pan y de este pan hoy esto lo hacemos en memoria de Jesús el pan representa su cuerpo que fue quebrantado en la cruz del calvario para el pago de nuestros pecados y el vino representa su sangre que nos limpia de toda maldad algo muy interesante que dijo mi esposa cuando iniciamos esta celebración es que no podemos negar que el año 2021 ha sido un año diferente pero nuestro Dios ha sido bueno Dios es bueno lo ha comprobado una y otra vez y sus misericordias son nuevas cada mañana y en esta tarde antes de participar lo primero que debemos hacer es reconocer que somos pecadores vamos a pedir perdón padre perdóname perdona señor mis pecados mis actitudes mi falta de fe perdona señor las cosas que he hecho para herir a otros padre perdóname señor en esta tarde como iglesia reconocemos que somos pecadores nos humillamos delante de ti y pedimos señor y creemos que tu sangre nos limpia de toda maldad pídale perdón a Dios usted sabe amado Dios perdónanos señor perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a otros perdóname señor y si usted en esta tarde le está pidiendo perdón a Dios y no ha perdonado a alguien más necesita perdonar a esa persona necesita decidir no olvidar el agravio pero si no tomar en cuenta el agravio en su trato y su amor hacia esa persona y en esta tarde hoy te está diciendo perdona a esa persona porque yo te he perdonado a ti mire aquí no hay nadie mejor que nadie pero alabado sea el nombre de Dios que somos los redimidos somos los escogidos Dios nos amó primero Cristo murió en la cruz para que usted y yo podamos vivir pídele perdón a Dios padre te perdonamos recibimos tu perdón padre te pedimos perdón te pedimos perdón Señor y recibimos tu perdón hoy yo decido perdonar aquellas personas que me han ofendido hoy yo decido pedir perdón a aquellas personas que yo he ofendido y hoy yo recibo el perdón de lo alto recibo tu gracia recibo tu amor a lo mejor tú eres una persona que ha sido acusada así como María pero hoy tú le entregas eso al Señor tú puedes vivir contento y con alegría y con la paz del Señor porque tú sabes que Dios te perdonó nuestro pasado no define nuestro presente nuestro futuro es la sangre de Cristo que lo hace y antes de tomar de los elementos también quiero que si usted ha tenido una preocupación en estos momentos entregasela al Señor no voy a hablar ahora por unos minutos para que usted le entregue esa preocupación ese peso al Señor o Dios dice quédate quieto en la presencia del Señor y esperar con paciencia a que Él actúe amado Dios te entregamos nuestras cargas nuestras preocupaciones nuestras ansiedades y recibimos tu paz no podemos negar este mundo ha sido duro Señor pero alabado sea tu nombre que en ti tenemos las fuerzas en ti tenemos la paz en ti tenemos la esperanza hoy entregamos esas cargas Señor y recibimos tu paz y tu fortaleza bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús Señor y como dice tu palabra hoy participamos del pan como iglesia en memoria de ti participemos Señor sabemos que tú vas a volver pronto y queremos ser una iglesia preparada una iglesia en acción una iglesia cumplir el propósito al cual tú nos has llamado participemos de la copa levante su mano amado Dios gracias Señor dele gracias gracias Señor porque hoy recibo tu paz hoy recibo tu fortaleza hoy recibo tu perdón padre yo no sé que tenga mi futuro pero yo sé que mi futuro está en tus manos y yo hoy puedo vivir con esa paz yo puedo vivir con esa esperanza yo puedo vivir tranquilamente gracias por morir en la cruz por mis pecados gracias por resucitar gracias por salvarme en el nombre de Jesús y la iglesia dice y amén un aplauso a nuestro Dios mano y bueno vamos a seguir alabando a Dios y quiero orar por nuestros diébos y nuestras ofrendas gracias Señor gracias porque esto es una iglesia que sabe dar una iglesia generosa gracias por los hermanos que dan en línea por los hermanos que dan entre semana y por los hermanos que hoy esperan el domingo también para dar aquí así que quiero orar por ustedes amado Dios gracias Señor porque somos una iglesia que reconoce que nuestra provisión viene de lo alto hoy queremos adorarte Señor Padre con nuestras palabras con nuestro cuerpo con nuestra vida y también Señor con aquellas finanzas que tú nos das te damos lo primero y lo mejor para la gloria y honra de tu nombre reconociendo que tú eres el dueño de todo amén y amén podemos participar y adorar a Dios sin esperanza me encontraba yo en la tormenta en donde mi canción necesitaba una solución y tu amor llegó a mí Señor me encontraste me sanaste por ti por ti volví a vivir tu amor verdadero te agradezco te amaste todo en mí ahora yo vivo como tu hijo hoy libre soy en ti es lo que tu gracia hizo por mí tú me formaste ahora nuevo estoy viviendo por tu gran amor oh discúlpame si no puedo dejar dejar de cantar porque sé que en ti cambiado fuiste me encontraste me sanaste por ti por ti volví a vivir tu amor verdadero te agradezco lavaste todo en mí ahora yo vivo como tu hijo hoy libre soy en ti es lo que tu gracia hizo por mí cada mañana nueva es tu gracia yo te canto sin mi alabanza quieren apagarla yo te canto Señor me encontraste me sanaste por ti volví a vivir amor verdadero te agradezco la base todo en mí ahora yo vivo como tu hijo hoy libre soy en ti es lo que tu gracia hizo por mí 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 es lo que tu gracia Gracias.